Los call centers, un tema que todo el mundo habla hoy en día, ya que es una forma muy fácil de hacer dinero hoy en día. Por ejemplo, en mi país, la República Dominicana, hay muchísimos call centers. No se imaginen, son unas de las empresas que más empleo da hoy en día y que la verdad para jóvenes, como mi caso, me brindaron una gran oportunidad de poder salir adelante donde hay escasez de empleo hoy en día, la verdad. ¿Ok? O sea, este video no es para criticar a los call centers, es para que usted sepa lo que es un call center y cómo se vive dentro de ello, para cuando usted vaya, no se sorprenden. Primero le cuento que empecé en los call centers alrededor de 19, 20 años, ya tengo 26. Hoy en día ya no me dedico a ese mundo call center por muchísimas razones. Trabajé en más de 8 call centers en casi 4 años, trabajé en más de 8 call centers. Pues duré en un solo, duré 2 años corridos, o sea, totalmente corridos, donde tomaba alrededor de 50 llamadas al día. Ese era el número más bajito que había, 50 llamadas al día. Que si lo calculamos por 30 días, tomaba alrededor de 1.250 llamadas, casi 1.300 llamadas al día. Que si lo multiplicamos por el tiempo que yo tenía, y da alrededor de unas 30.000 llamadas. ¡Wow! Son muchas llamadas. ¡Oh my God! Imagínense decir 30.000 veces, thank you for calling, 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 thank you for calling. Ya esa fue una de mis razones de salir de ese mundo, porque es muy monótono, es muy tedioso trabajar en cosas. No voy a decir que se gana mucho, muy buen dinero, pero es muy tedioso y no recomiendo que dure más de un año en eso, la verdad. Trabajé para muchas empresas, como soporte técnico, para electrodomésticos, para celulares, soporte técnico también, soporte al cliente, o sea, customer service, para empresas contratistas, de mecánicos, todo eso. Para empresas de impresoras, para financieras también, para bancos también trabajé. Y fue, o sea, tengo un síndrome de experiencia de diferentes cosas, que yo sí te puedo decir que de cómo en verdad funcionó la call center. O sea, todo esto pasó antes de decidir ser profesor en inglés. ¿Qué me hizo, a pesar de toda la llamada que tomé, qué me hizo salir de la call center? Es porque, como dije anteriormente, es muy monótono, demasiado. Y los tipos de clientes que te encuentras, ¡oh madre mía! No tienes ideas de qué tipo de persona te puedes topar, no tienes ideas. Algo también que nos deja saber es que yo entreno a personas para que entren a un call center. Ya no trabajo en ello, entonces les enseño a otras personas cómo pasar la entrevista, cómo hacer el entrenamiento, cómo hacer el piso. Ya que, de memoria, sé cada paso que hay que hacer para poder entrenar a un call center. Bueno, hace poco terminó un entrenamiento donde muchos me preguntaron, profe, profesor, pero en la entrevista yo digo esto, digo no, tiene que decir lo otro. Muchas veces creemos que nos la estamos comiendo en la entrevista, sin embargo, el entrevistado está buscando una estirpe específica para cierto departamento o cierta campaña. Recuerden que los call center se dividen en campañas, proyectos, como lo dicen también. Entonces, tú tienes que saber a qué vas o qué el call center ofrece para tú ir con ese material que ellos están buscando. Recuerda que tienes que venderte con un producto, aunque suene un poco feo, pero es así. Cosas que me hicieron salir de un call center fue la siguiente. Por ejemplo, mi mamá me llamaba y pasaba lo siguiente. Gracias por llamar. ¡Oh, Dios mío! Mami, perdón, perdón, oh my God, perdón, perdón. Ya yo estaba en un punto donde ya yo le contestaba a mis amigos, thank you for calling. Incluso cuando iba a salir a ser cliente en persona y iba a una empresa a pagar una factura o algo, yo iba y me decían, dame tu correo y yo le decía, mi correo, dot com. Le decía el dot com y yo le decía, oh, Dios mío, no, 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 no. Básicamente, el coseno se mete en ti y si tú sigues ahí, te va a llenar mucho de estrés. La verdad, yo me llené mucho de estrés. Incluso yo ni siquiera utilizaba lentes. Anteojos, ya mírenme, ya los tengo por eso, porque me dio migraña, me dio vómito, dolor de barriga, yo vomitaba. No me hagan decirle esa primera llamada. Cuando yo tomé esa primera llamada, yo dije, tierra, trágame. Oiganme, cuando ese cliente cayó, ¿quién me comió vivo, literalmente? Y yo me quedé, Dios mío, ¿qué hago yo? Sudé, me puse azul, me puse blanco, me volví un calco iris, me volví un etcétera. Me volví, no quiero decir esa palabra, me volví una M, la verdad. Fue muy difícil. Sé que muchos han tomado su primera llamada, primera llamada, pero llamada del mundo. Peor aún es si te toca un cliente de esos malhumorados y esos siempre que gritan e insultan. Eso es bastante difícil. Ya que hablamos de los clientes, les voy a dar una dinámica de qué tipo de clientes yo llegué a encontrarme. No fue que me contaron, yo me tofé con clientes así. Veamos. Tenemos el primer cliente, el cliente que nunca te entiende porque tú tienes acento. Gracias por llamar, soy JP, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué? ¿Qué? ¿You say your name is JP? Ya, that's my name, my name is JP. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, listen, I do not understand what are you saying. Sir, you're telling me that you do not understand what I'm saying. That's right. So you want me to transfer you over to... I need somebody that can speak clear English, please. You want me to transfer you over to somebody that can speak English, right? That's right. Are you telling me that my English is not good? That's right. All right, no problem, sir, I'm going to transfer you over. Thank you. Tenemos aquel también que entra y es pidiendo un supervisor. Hi, listen, my name is John and I want to talk to your supervisor. I don't want to talk to you, it's not your fault, but I don't want to talk to you. Sir, first I need your supervisor on the phone. Listen, I don't want to talk to you, I need your supervisor on the phone. Now, I'm really f***ed off. I need a suit. Aquel que te interrumpe en todo. O sea, tú no puedes decir nada porque te interrumpe en todo. I do understand. I really like this company. I've been in this company for many years. And I really like your service. I'm really happy with this company. Listen, I don't know if you can give me some discounts because of my loyalty. I understand. Now what we're going to do, we're going to have a house. I have a dog. I have everything. And I really like this product. This brand is amazing. And honestly, I'll be with you forever, guys. And I'll blah, 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 blah. Ta aquel que ya esta enojado. Hi, thank you for calling. This is JP. How can I help you? I am your worst nightmare. I am calling extension 3575 over and over and over and goddamn over again to reach Michelle who said to call her there. She wants to talk to me. She's been dealing with my situation for two days now. And I've been on the phone for three hours trying to reach her. And every time I call my goddamn number, I get your department. And none of you know what the fucking talking about. What kind of a goddamn situation is this? Why? Don't ask two people to ask for the phone number or put me on the phone. Tenemos a care, que es el super inteligente, que lo manda a hacer cosas tan obvias. Ellos no saben cómo hacerlas. All right, sir. Now what we're going to do, we're going to turn off the computer. So we can refresh it and see if the software was installed. Can you please reset the computer? Turn off my computer? How can I turn off my computer? Oh my god. For real? Oh my god. Y un caso en especial que me pasó a mí fue el siguiente. All right, so you're telling me that your phone is not working properly. So it's the same phone that you are talking on right now, right? That's right. It's the same. Well, I know that you're using the phone right now. However, we have to turn off the phone. We have to take the back of the phone off. We have to take off the cover. So we can take off the battery. So we can reset the phone to see what happened. Hello? Hello? Really? Tenemos aquella doñita que siempre habla dulce o aquel don que habla dulce y no tiene con quien hablar. Y hablan, y hablan, y no cancan. Thank you for calling. This is JP. I'm calling to see what you can do about my phone. I've been a loyal customer. I think I've been in this company for more than five years, and I know you can help me with this. Honestly, I'm always alone at home, and I have nobody to talk to. That's why I call you so you can help me with my phone. Are you still there? Yes, ma'am. I'm here. I'm listening. I mean, it's a good phone. I just bought it from you, guys. I mean, I don't know what to do. Y tenemos aquel que entra insultando, diciéndome la palabra, como que es tu culpa, ¿no? Thank you for calling. This is JP. Listen closely, you idiot. I have been on the phone for over an hour. And it's incredible that a customer has to wait on the phone for over an hour. Your company sucks. Your product sucks. You suck. Yo. Oye, a mí no me pagan suficientemente, pero a gente como este, brother. A mí no me pagan demasiado. Tijal de esta vaina y ya. Entonces, chicos, los cozeners no son malos. No hay uno mejor que otro. Simplemente hay uno que es menos peor que otro. La verdad. Porque un cozener es muy monótono, comienza anteriormente, se coge mucha llamada. Pero si lo toman a corto plazo y para practicar su guila y todo eso, le irá muy bien. Entonces, espero que les haya servido. Chao.